La Guardia Civil ha rescatado a cinco jóvenes, tres de ellos menores, que se habían perdido en la sierra de Córdoba. Los agentes localizaron en buen estado a estas cinco personas en una zona de monte cerrado muy abrupta y de difícil acceso. Al llegar los agentes a la ubicación que habían facilitado mediante WhatsApp, los jóvenes no se encontraban allí, siguiendo los guardias civiles por un cortafuegos para alcanzar una posición que les permitiera dominar mejor la zona y de esta forma poder escuchar voces o bien ver las luces de las bicicletas de estas personas, los cuales fueron localizados momentos después en buen estado general. Gracias por ver el video.